Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy usted viceministra general TIC y hoy quiero enviarle un mensaje de Navidad a todos los campesinos que se conectaron gracias a nuestro programa Kioscos Vive Digital, también a todos los que nos ayudaron e hicieron posible que las TIC lleguen al campo. Un mensaje para todas las personas con discapacidad visual que gozaron con Cine para Todos, todas esas personas que no pueden ver pero que pueden ir a ver cine con sus familias y sus amigos. Un saludo para ellos y un saludo a todos los que hicieron posible el programa Cine para Todos. Un abrazo muy especial para todas las personas que hacen parte del gobierno en línea, para las entidades estatales que la han implementado y también para todos los usuarios de este programa. Un mensaje para todos los niños de los colegios públicos que ahora cuentan con nuevas herramientas tecnológicas y un modelo educativo gracias a Computadores para Educar. Un saludo muy especial de Navidad para todos los emprendedores de Colombia, para los emprendedores TIC, para los que hacen parte de apps.co porque gracias a ustedes hoy somos la fuerza de emprendedores digitales más grande de América Latina. Un mensaje para toda la industria de las tecnologías de la información en Colombia que crece todos los días generando empleo y oportunidades para todos los colombianos. Para todos ellos y para todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2014 porque gracias a ustedes Colombia ya vive digital.